El ahora detenido nunca pensó que fumarse un cigarrillo de marihuana para despejar su mente lo tendría detenido y sin medio kilo del vegetal verde que se encontraba entre sus pertenencias. La detención la realizaron policías de Guadalajara, entre la avenida Agüehuetes y la calle José María Sánchez, en la colonia Emiliano Zapata, según la comisaría Tapatía, a las 9 de la noche de lunes. Durante su recorrido de vigilancia, elementos del Grupo para la Recuperación del Estado de Derecho y La Paz localizaron al sospechoso fumando sin ningún decoro un cigarrillo de marihuana. Los oficiales decidieron inspeccionar sus pertenencias y al interior de una mochila encontraron una bolsa sellada al vacío de gran tamaño con el vegetal verde. Al pesar el paquete se calculó que se trata de medio kilo del enervante. Ahora, Pablo N., de 39 años de edad, tendrá que responder por sus actos ante las instalaciones de la Fiscalía del Estado, en donde decidirán su situación legal. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González.